¿Los niños pueden ganar Oscars o Globos de Oro? Pues sí. Tatum O'Neill es la actriz más joven en ganar un Oscar. Tenía 10 años cuando ganó por Luna de Papel en 1973, pero ha habido nominaciones posteriores. En 1980, Justin Henry por Kramer contra Kramer, con 8 años. En 2000, Hailey-Joel Osment por El Sexto Sentido, con 11 años. En 2004, Keisha Castle-Hughes por Whale Rider, con 13 años. En 2012, y perdón por la pronunciación, Kubenzani Wallis, que creo que se pronuncia así, con 9 años, que también fue nominada a los Globos de Oro en 2014, con 11 años, por Annie. Es cierto que no hay muchos más. Puede ser porque a los académicos no les gusta especialmente nominar a niños, pero en realidad tampoco es extraño si tenemos en cuenta, por un lado, que hay pocos papeles infantiles con peso, que tengan más de un par de frases, y por otro, que por una cuestión de falta de estudios y experiencia, porque son... niños, es normal que las interpretaciones de los adultos den estadísticamente más calidad. Por supuesto que hay actores infantiles mejores que algunos adultos, pero son casos excepcionales. ¿Recordáis alguna interpretación infantil que os haya parecido de Óscar? Decídmelo en comentarios. Por cierto, esto que os cuento no es igual en los premios Goya, los premios de la Academia de Cine en España, pero eso os lo cuento en el próximo vídeo.